buenos días de nuevo este vídeo un poco diferente esto es una parcela de casi tres hectáreas que hay aquí y esto va más bien dedicado a los que nos venden los nitratos y los abonos que mucho hablar de los políticos que nos engañan los políticos los políticos nos engañan todo pero hay muchas más empresas y muchísimo más sitios me da igual de la luz del agua del nitrato mira esta pradera que me da a mí por la cintura casi todas bien es verdad que lleva dos meses se quedó con abandonado no se le no se le ha echado ningún abono ningún nitrato ni nada y esta es mi cintura por aquí está todo y lo hay que está más alto sin echarle absolutamente nada nada más que agua agua y el polvo estiércoles que hagan por aquí las vacas en invierno entonces si sin echarle nada sale dinero eso es como el que no trabaja y le dan solo 400 euros bueno no hace un esfuerzo no paga seguridad social no paga autónomo no paga nada y coge 400 euros para que va a trabajar para que va a trabajar si es lo mismo y encima ese que no tiene nada le pagan la luz si hace falta le dan de comer si hace falta le dan el pan que si es verdad que en el campo sigue muy bien está muy bien y está el que quiere y aquí se arruina más o menos el que no atiende las cosas pero esta cantidad de hierba sin haberle echado nada absolutamente de químicos es que no lo hemos echado ni estiércoles y está impresionante y ya digo que lo mismo hace dos meses que no se mete aquí ni un ganado pero es que si salen aquí 80 alpacas pero no tienes que quitarle 10 euros para el nitrato otro 10 euros para el otro lado está impresionante la pradera no sé si nos engañan nos engañan, nos venden una poca de tierra se la echamos a la tierra a lo mejor lo que hacen es que no lo hacen todos los años unos años le echan más, otros años le echan menos el queso es que nosotros nos venden unas bolinas y si no le echan no quede la hierba y mirad cómo está esto y ahí hay trozos que vamos ya digo que está en mi cintura, ¿veis? todo por la cintura impresionante bueno, pues nada más que hay de ir a casa vamos a ver si lo sacamos esta semana que viene y lo recogemos para el invierno que luego el invierno es muy largo y el invierno aquí en el regadío no crece nada mirad cómo está esto me cuesta andar impresionante bueno, mira, voy a llegar aquí a un pelotón que esto sí lo entiendo, ¿vale? este pelotón de hierba me voy a prender rodillas este pelotón de hierba así lo entiendo ¿por qué? porque aquí estuvo un comedero de pasto todo el invierno y quedan los vacas aquí al comer pues cagan mucho un pelotón de 20 metros cuadrados se nota el esterco natural venga, que paséis buen día